Granada, una ciudad única, con un entorno incomparable, un legado histórico y cultural forjado en la herencia de tres civilizaciones. Una ciudad de corazón mediterráneo, de espíritu universitario, donde las tradiciones se han dado la mano con la ciencia para caminar juntos hacia el futuro. Granada es además la ciudad que ha visto nacer a uno de los mayores proyectos innovadores del siglo XXI en el sur de España. Hablamos del Parque Tecnológico de la Salud, hablamos de ciencia, innovación, avance y progreso. Hablamos de un espacio dedicado a la vanguardia del conocimiento y su transformación en riqueza, a las ciencias de la vida. Podríamos referenciar las cifras. Cerca de 700 millones de inversión en infraestructuras, fruto del impulso inversor de la Junta de Andalucía. Debemos destacar el compromiso en común entre instituciones público y privadas. La apuesta decidida de la Universidad de Granada. Todas las empresas, las pymes, start-ups, que decidieron invertir en nuestra tecnópolis para superar metas y desarrollar nuestra ciudad. Todos ellos, todos nosotros, construyendo un camino juntos bajo el amparo de una misma premisa y esencia que nos identifica y nos une como marca. Granada Salud. En cuanto a estructuras, servicios, funcionamiento e infraestructura, el Parque Tecnológico de la Salud funciona sobre cuatro pilares. Desarrollo empresarial, investigación, asistencia sanitaria y docencia. El Centro Europeo de Empresas e Innovación, también conocido como BIC, fue el primer edificio asentado en el parque. Supuso el germen de nuestra zona empresarial. En él se han incubado proyectos de base tecnológica que hoy día son grandes empresas de referencia internacional. Hemos asistido a la creación y consolidación de pymes. Hemos dado soporte y asistencia a cientos de profesionales y numerosos proyectos de éxito. Hemos sido testigos de cómo grandes firmas internacionales desembarcaban en el parque generando recursos, desarrollo económico, empleo y riqueza. La investigación en el área de salud y la biomedicina ha sido y es un valor añadido dentro de la propia idiosincrasia del PTS. Nuestros centros de investigación y sus relaciones entre agentes ligados al sector biosanitario y el capital privado han propiciado modelos de éxito en el ámbito científico. Se han materializado innovaciones de última generación en campos como la salud y el deporte. Se han descubierto nuevos fármacos y cada día se investiga para luchar contra enfermedades infecciosas. La vocación de innovación se presenta en el Hospital Universitario San Cecilio desde su concepción vanguardista. El complejo hospitalario cuenta con una cartera de servicios de alta complejidad y equipamiento de última generación. El Centro de Salud del PTS proporciona una asistencia sanitaria de calidad a la ciudad de Granada, cumpliendo todas las expectativas y portando un alto nivel de atención. Las emergencias sanitarias del distrito están coordinadas desde la sede provincial del 061, también presente en el edificio CEMAT del Parque Tecnológico. La zona docente del campus universitario cuenta con una extensión de más de 98.000 metros cuadrados y da cabida a más de 3.500 alumnos. Esta área concentra gran parte de la oferta formativa de la Universidad de Granada en el campo de las ciencias de la salud. Sus edificios modernos y sus líneas minimalistas se acentúan aún más si cabe desde una visión aérea. El campus engloba además infraestructuras como el edificio de servicios generales de la Universidad de Granada, la biblioteca sanitaria y el imponente Paraninfo. El futuro ya está aquí y en el PTS formamos parte de él. Todos, empresarios, docentes, educadores, investigadores, las más de 5.000 personas que diariamente dan vida a la Tecnópolis lo hacen avanzar cada día. Lo convierten en un puente internacional entre mercados, un modelo productivo de éxito. Además, realidades como la nueva línea de metro permiten una mejor conexión del PTS y sus ciudadanos. Ofrecen alternativas de movilidad limpias, cómodas y amparadas en el desarrollo sostenible. Por otra parte, no podríamos concebir nuestro modelo de ciudad sin los espacios libres y las zonas verdes. Estos están concebidos como un pulmón verde en la zona sur de Granada, dotando al PTS de un valor añadido en profunda consonancia con su excelencia. Porque en el PTS estamos profundamente convencidos. Está en nuestro ser, es nuestra esencia e identidad. Todos somos Granada Salud. Gracias por ver el video.